Se cumplen 21 años sin Marita Verón. María de Los Ángeles Verón fue raptada un día como hoy, el 3 de abril del 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estaba yendo a una consulta médica cuando la subieron a la fuerza a un auto y no se supo nada más de ella. Tres días después fue vista a 30 kilómetros aproximados de su hogar, llevaba unos tacos altos y parecía drogada. Luego se confirmó que había sido cooptada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. El expediente judicial y especialmente la lucha que llevó particularmente su madre, Susana Trimarco, a través de la Fundación María de Los Ángeles, convirtió este caso en un emblema de la lucha contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. La fundación que lleva su nombre, es decir, la Fundación María de Los Ángeles, está llevando adelante una campaña en redes sociales para la lucha contra este delito y para esclarecer su caso. Sumate y compartí la consigna 21 años sin Marita.